El sector de viñedos y palmarreal al oriente de Torreón es uno de los sectores de mayor crecimiento territorial en la ciudad en los últimos 10 años, lo que ha traído como consecuencia la falta o deficiencia de algunos servicios como el suministro de agua potable y drenaje sanitario. José Antonio Ramírez, director del Instituto Municipal de Planeación, señaló que existe un problema en la jurisdicción del territorio entre el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón y el CIME Rural que depende del gobierno del Estado. Aunque la Dirección de Ordenamiento Territorial de la ciudad aseguró que ya se estableció un canal de comunicación con el CIME Rural para revisar los estudios de factibilidad de agua que las constructoras presentaron ante el ayuntamiento para poder construir, la realidad es que la expansión de la ciudad costará más que reparar la infraestructura del centro, por lo que se debe de empezar a pensar en condominios verticales como el futuro de Torreón. De seguir creciendo como lo hemos hecho en los últimos 15 años, necesitaríamos ahorrar 27 años de presupuesto municipal para financiar el nuevo desarrollo urbano. Estamos claramente ante una coyuntura en la que tenemos que decidir. Mientras tanto, las autoridades tienen dos frentes abiertos en la mitigación de la falta de agua, los pozos abatidos en el centro de la ciudad y las nuevas colonias que se construyen hacia el nororiente. Derek Vaquera, Meganoticias.